Tras jurar como presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz anunció una agenda de trabajo que definió como ardua, abierta, transparente y participativa. Maldonado Díaz se refirió a la importancia de iniciativas con fuertes vínculos con la sociedad. Escucharemos de primera mano sus necesidades y aspiraciones, para luego canalizarla desde este escenario de acción política que es el Congreso Nacional. Al referirse a las acciones a implementar, el presidente Maldonado anunció sesiones de trabajos en todo el país. Las cuales estarán integradas por los diputados y diputadas, teniendo como objetivo fundamental convocar a los entes sociales principales y recoger en todo el territorio nacional las necesidades y prioridades legislativas de nuestras comunidades. Asimismo, planteó que impulsará la conformación de comisiones bicamerales para viabilizar la aprobación de iniciativas necesarias a fines de honrar el compromiso respecto a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Como son el proyecto de ley de partido y agrupaciones políticas, cuyas discusiones ya van muy avanzadas. El proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, el proyecto de ley del Código Civil, el proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil, el proyecto de ley del Código de Comercio, el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suero y el proyecto de ley de agua en la República Dominicana. El presidente Maldonado destacó la eficiente gestión de su antecesora Lucía Medina Sánchez y dijo que trabajará con puertas abiertas de par en par en su accionar frente a la sociedad y en el trato y relación con sus colegas diputados y diputadas. El bufete directivo del año legislativo 2017-2018 lo integran además del presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, la vicepresidenta Ángela Pozo y los secretarios Juan Suazo y Miledis del Rosario Núñez Pantaleón.